A audio, video, video, de la imagen, The Q Productions México, The Q Productions México, México, el momento que esperabas, han llegado, han llegado, han llegado, a partir de ahora, todos los viernes, tú disfrutarás y bailarás al ritmo de los mejores géneros musicales. Y por nuestro DJ, que ha marcado la diferencia, con el estilo único, e inigualable, que nos caracteriza. Este es el único lugar, donde te ofrecemos, el mejor servicio, la calidez, y el mejor ambiente para disfrutar, de la mejor música salsa. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Merengue! ¡Cucumbia! ¡Empieza! ¡Para banda! ¡Te metiste completamente en mi vida! ¡Y claro! ¡Los géneros más prendidos del momento! Esto es Fiesta del Mar Fiesta del Mar Donde la diversión nunca termina Fiesta del Mar Te dejamos a cargo del DJ Que hará que tus sentidos audiovisuales Se eleven al máximo DJ Bravo Fiesta del Mar Donde la diversión nunca termina ¿Qué esperamos? Fiesta del Mar Audio Video De la imagen DQ Productions México DQ Productions México